¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Adersil y me encuentro acá con mi ídolo personal, Caco. ¿Cómo estás Nico querido? ¿Cómo está en comunidad? Un placer como siempre. Y bueno Caco, los últimos 3 videitos que hicimos sobre el Action Games han generado una mínima repercusión, por ende estamos financiados como para continuar el segmento. ¿A vos te pone contento esto? Como siempre que arrancamos cualquier nuevo segmento de nada, así que gracias a Dios el apoyo está, sea del tamaño que sea, y eso nos va a incentivar a seguir, así que infinitas gratitudes de parte de su servidor. Mientras nos apoyen, nosotros vamos a continuar. Como por ejemplo estamos haciendo en esta ocasión, en este segmentito que es la maquinilla del tiempo de Adersid, en el que recorremos... En el que viajamos a los 90 a través de estas revistas. Exactamente, no lo podría haber dicho mejor. En esta ocasión vamos... ¿Por qué es eso? No estamos en el 2022 una vez que abrimos la revista, estamos en 1992. En diciembre de 1992. Diciembre de 1992, Navidad, mi Navidad de los 3 años. 5 años tenía yo, yo era muy chico, esto yo lo empecé a vivir recién a los 6 años todo esto. Estaba re avanzado cuando yo empecé. Claro, yo ni siquiera estaba viviendo esto, nada, absolutamente nada, ni el family, nada. Eso me hace pensar, me vuelve muy loco, boludo, porque yo jugué family a los 6, desde los 6 a los... ¿Hasta qué? Desde los 6 hasta los 10 años, lo jugábamos como si fuera tipo... La moneda corriente. Como si fuera ese el momento en el que se vivía. Pero no, había terminado hace mucho tiempo, me parece, boludo, en sus tierras originales. O incluso acá mismo. Porque vemos cosas... Y sí, porque ya está en el Sega y la Super Nintendo. En el 92 ya hablaban del Super Nintendo y el Sega. Yo... Es como que me cambió un poco la cabeza de estas revistas. Mirá la etapa. Hecha pija esta. A comparación de lo que veníamos, la verdad que sí, este ejemplar está bastante maltracadito. Estas marcas que parecen ser de roces y además de dobleces. Serán dobleces como de... Tienen forma como de uñitas, me parece, ¿no? Será de cuando tenés la revista así, por ejemplo, viste. Ojo que... Mirá. Pero puedes, claro, pero puede ser también. Darte cuenta de cómo se rasgaba la pintura y que eso te da un placer extraño y que lo haga, viste. Como rascarse una picadura. Bueno, empezamos con una propaganda de Sonic que creo que no la habíamos visto, me parece, con este dibujo. A mí me resulta, pero por ahí conocís vos. Porque ya la conocemos. Sí, pero... No es la primera vez que muestra propaganda. O por ahí la misma, pero con los elementos... Sí. Lo que sí es lo mismo es el textito, Caco. Llegó el pulco spin supersónico que nadie puede detener. Súper veloz y divertido. Supersónico. Es rarísimo esto que dice acá. Si quieren leerlo en unas emisiones anteriores del segmentito, está. Y bueno, arrancamos, Caco, con mi parte favorita hasta ahora, me parece, del Action Games. Que es la presentación, la editorial, digamos. Mirá cómo arranca. Action Games. La biblia del videogame. Es la revista en la cual podés encontrar los últimos juegos que aparecieron en nuestro país y en el mundo. La que te ofrece más concursos y más premios. Que eso es verídico. La más confiable. Porque al hablar de todas las máquinas no se pega con ninguna. Esa es una declaración de guerra a Club Nintendo ya. Que Club Nintendo estaba saliendo para esta época ya, me parece. La más jugada. La más jugada. La primera revista de videogames que salió en Argentina. La que vos convertiste en la número uno. Siempre te involucraban. Sí, sí. Action Games. Gana porque juega junto a vos. Son hermosas las palabras de esta editorial. Y bueno, acá tenemos la lista de los jueguitos que vamos a ver. Mirá, Caco. Esta es la Club Nintendo más vieja que tengo. Número 2 y salió en octubre de 1992. Dos meses antes. Dos meses antes. Y esta es la número... Número 7. O sea que Posta la Action Games fue primero. Y la Club Nintendo lo que no tiene es estas bellezas que tiene la Action Games. Que Posta dicen la más jugada. Por estas razones me parece que es la más jugada. Literal porque promocionan piratería. Promocionan piratería. Mientras que Club Nintendo solamente habla de Nintendo original. La material original. E incluso... Mirá, por ejemplo. En la Club Nintendo las cartas... Nosotros vimos lo que eran las cartas del Action Games ya. Que vamos a leer un par hoy también. Pero mirá las de Nintendo, por ejemplo. Tengo 11 años y soy una gran aficionada de Nintendo. Quisiera preguntarles cómo puedo saber cuáles cartuchos son originales de Nintendo. Y la respuesta es... Para tener garantía y el servicio autorizado. Te recomendamos comprar tus videojuegos y nos lo quedes autorizados. Y casas distribuidoras de Nintendo. En los cartuchos equipos verás el sello que te garantiza su calidad. Para mí son iguales, loco. Los jueguitos truchos funcionaban re bien. Pero bueno, ese tipo de cosas aparecieron en la Club Nintendo. Mientras que... En Action Games... Esto. Claro, en Action Games literal teníamos una cultura más popular. Exactamente. Es más popular la Action Games. Y... Es más estos Center Falls. Me encantan, boludo. Mirá que poronga esto. Action Games te desea felices fiestas. Con un rectángulo, un triángulo y un par de círculos. Sí. El ya clásico y queridísimo NTDec al que le borraron la E. Bueno, ya van a saber por qué. NTDC es. O NTD. Y el top. Los tops. Mirá. Primer puesto Mario 3 en el 92. De una. La Navidad del 92. Primero puesto Mario 3 de todos los juegos para siempre, boludo. Esa es mi opinión. Segundo Battle Toads. Juegazo. Tercero los pica piedra. Juegazo. ¿Viste los Simpsons cómo se mantienen siempre entre los primeros? Argentina quería el jueguito de los Simpsons. Yo lo quería a ese juego, Paco. Sí, sí. Al de Bart. Yo conozco a gente que lo quiere también. Es muy loco porque es un juego injugable, boludo. Pero calculo que cumple con que es divertido. Usarlo es gracioso. Es que escuché esa misma justificación que acabas de decir. Como que cumple con la cuota de divertir un rato. Claro, sí. Street Fighter 2. Pirata. Mirá, ya empezamos con el... Claro, porque este es Family. Y sí. Bueno, mirá. El top Pirata de la Excellencia. Star Wars todos grandes juegos. Y al lado tenés de Nintendo. Es lo mismo. Claro, cubría el material original también. Pero este era el top de los caretas. Que dicen, no vale porque es trucho este juego. Tiene que ser licenciado. Master System y PC. Mirá, el Prehistoric. Un juego que le tenemos mucho cariño, ¿no? Maniac Mansion. No está en el Doom. Claro, no había salido todavía el Doom, me parece. Qué raro, ¿no? Tendría que haber salido en el 92. Creo que ya había salido. Mirá acá cómo te chapean la... Cómo te involucrás vos, ¿viste? Sí, sí, las estadísticas que tenían hasta la fecha de... 2.243 Game Maniacos eligieron estos juegos como los mejores de 1992. 2.243 votos recibidos telefónicamente en 5 meses. 207 premios entregados a los ganadores. 100 cartuchos de Family Game. 5 consolas Master System 2. 2 consolas Nintendo. Y 100 juegos de PC. Gentileza de Enanosoft. Gentileza de Vita Argentina. Gentileza de Gameland. Gentileza de Space Station. Y gentileza de Enanosoft. El queridísimo Enanosoft. ¿Cómo? Agradecemos la colaboración de todos los lectores que con su voto realizaron este ranking. Sin ellos, ningún top 10 puede ser auténtico. Action Games. Por una vida sin Game Over. No, buenísimo. Action Games por una vida sin Game Over. Y esos arbolitos. Y unos arbolitos ahí. Es lindísimo, boludo. Los logos... Eran unos fumados estos, boludo. Y mirá. Una guía de Prince of Persia. Pero de Prince of Persia de... De Super Nintendo. Mirá, claro. Muy parecido al de Sea of Genesis. Un juego que me pone muy nervioso lo de que hay que ganarlo en una hora, eh. Sí, a mí también. Y sin embargo, como también con el prehistórico. Le tengo mucho cariño por ser de los primeros que jugué en dos colores. Claro, sí. Un mostrador de una farmacia. Negro y naranja. Sí. Negro y naranja. Seis años, cuánto mucho uno juega eso. Tenemos el ya clásico carnet del Club Beat Game. Que si lo quieren ver más a fondo, miren los videos anteriores. Y acá esto que me encanta. Muchos sabemos dibujar un árbol. Muchos también sabemos pintarlo. Pero, ¿cuántos sabemos cuidarlo? Action Games. Por una vida sin Game Over. Es increíble. Me pone mal porque yo no sé cuidar un árbol. O sea, mi vida es estar al bordo del Game Over constantemente, boludo. Según Action Games. Claro. Más truquitos para Super NES. Especial lucha y deporte, dice. Mirá, Battle Blaze, Super al Este. Y Space Football. Trucos. Más trucos para Super NES. Acá están los de lucha. Vamos a hacer las páginas. El Street Fighter 2. Mirá, Adam's Family. Qué juego que me gusta el de Family E. De los Locos Adams. Nunca pasé más de tres niveles, me parece. Yo nunca pasé un nivel. A mí me encanta. Igual el Puxley y Scamming Heart. Sí, hay dos. Hay uno que juegas con Puxley. Y el otro que juegas con Homero. Me gustan los dos. Estos que ya son también clásicos. Este es lo más clásico de lo clásico. Game Mania. Nuestras postales más recurrentes en la maquinita del tiempo. Sí, sí, sí. Y acá esto es nuevo, me parece. Mirá. El Aviator 2 QS 153. Sí, esto es como parece... Lo hemos visto en números anteriores, pero en publicidades más generales y en menor tamaño. Acá te los describen. Y te los muestran más grandes. Mirá los nombres. Lo gracioso acá creo que son los nombres. Este es el equipo de Tu Próxima Aventura. Game Genie. Desatar el poder de tus videojuegos. Más poder, más velocidad, más armas, vidas infinitas, saltar más alto, quedar más fuerte. Una verdadera genialidad. No me explican cómo lo van a hacer. Pero es terrible que te vendan eso. Mal. Yo jamás usé un Game Genie. Todavía. ¿Vos probaste? No, no, no. Para nada. Es un mundo para el que soy muy bruto. Es un mundo para gente de material original. Sí, mal. Este ya lo vi. No, para gente que no sé de maní. Que no sé. Es medio matado. Viste a salir en Genie. Escuché este. Flight Grip 2. QS 129N. Como, no sé para qué es. Para manios de Nintendo. Es como para un coso de moto parece. Pero dice Flight Grip. Intruder 2. QS 149N. Y este me encanta. Taquimera 2. Belísimo. El más avanzado joystick de mano. Joystick de mano. Es terrible, boludo. Me encanta. Mirá. Esto tiene una A pintada en ese gatillo. Sí. Puede que realmente sea el joystick. Con sus propiedades. Y mirá. El video Amatión. Dejá que tu imaginación juegue dentro de la TV. Un cartridge que te permitirá hacer tus propios dibujos. Y si me permitís, ¿Taco? Miren lo que tenemos acá. Tenemos un video Amatión. Como el que aparece acá en la... En la revista. Y miren qué lindo que es el video Amatión. Viene con una cajita. Muy zarpada. Este librito. Si mal no recuerdo también... Que te explica todo. Cómo funciona. También aparece en el video. En el único video individual que tengo en el canal, ¿No? ¿Cómo hacer música con un family game? Ah, creo que sí. Sí, tenés razón. Lo usamos en un video. Explícalo vos. A grandes rasgos eso. Que el video les enseño cómo hacer música con su family. Y otros periféricos, obviamente. Pero hacer música al fin con un family. Y me parece, si mal no recuerdo, que utilizo el Video Amatión para generar las notas musicales. Así que, no sé. ¿Sumado a esta muestra sería suficiente? ¿O qué dice la gente? ¿Le hacemos un video al Video Amatión? ¿Le hacemos un video individual al Video Amatión? Bueno, déjenlo en la caja de comentarios. Digan. ¿Qué les pedimos? ¿Cuántas? ¿Seis firmas? ¿Seis firmas que digan qué? Quiero el video del Video Amatión, claramente. Pero algo más jugado hay que decirles. Quiero el Video Amatión, carajo. No, como... No, al desnudo. Siempre tiene que ser al desnudo. Quiero el Video Amatión al desnudo. Sí, sí. Porque recién les di un vistacito. Pero si quieren verlo al desnudo... ¿Seis firmas que... Quiero el Video Amatión al desnudo. Por favor, loco. Y le hacemos un video y podemos terminar haciendo música nuevamente con el Video Amatión. Mirá. Nintendo. Family. Carrera y guerra. Tenemos Eliminator Bot Duel. Y Firehawk. No jugué ninguno de los dos. Yo jugué al primero y... Es divertido. Y el Yoshi's Cookie. Es este, ¿no? No. Yoshi's Tetris. Y Truquito. Es igual el Yoshi's Cookies. Mirá. Truquito de Star Trek. Mega Man 4. Pero de Game Genie. Tortugas Ninja 3. Robin Hood. The Immortal. Metal Storm. Y Vegas Dream. Qué erotiva el pilito que jugaba el Vegas Dream, boludo. Rey de padre duro. Como el que jugaba el del Casino de Caesars Palace. Sí, boludo. Yo tuve un amigo que jugaba ese juego. Un desquiciado, boludo. Y que también jugaba un juego de tener una línea de aerolíneas en... En Sega Genesis. Re erotiva, boludo, tu amigo. Bueno, tenemos este bello centerfold de Electrolab. Que ya lo analizamos en el video anterior. Y mirá. No, mirá que no. Esta publicidad yo ya la cancí. Boludo, Electrolab se compró. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro páginas seguidas, boludo. Y empezamos encima con una muy buena. Empezamos este que es muy buena propaganda. Que ya venía en números anteriores. Aparece... Lo primero que vemos es esto, primero. Un chabón. Interceptivamente no podemos... No notar esto primero. ¿Quién es este chabón, boludo? ¿Y dónde está hoy en día? Mal. ¿Quién es? ¿Seguirá vivo, boludo? Tiene que seguir vivo. Tiene edad como para seguir vivo. Esperemos que siga vivo y que siga teniendo... Porque le habrán dado, ¿no? Me imagino su portable, que fue la que en números pasados... Me preguntan las mismas cosas. Conté la anécdota de jugar este modelo de portable. Me preguntan las mismas cosas. ¿Este Electrolab estaba funcionando? ¿O sea, el chabón pudo jugarlo mientras tanto? ¿Está en pija? ¿O se bajó solamente? ¿O tenía un slip? ¿Quién sacó esta foto? ¿Cómo fue todo esto? Bueno, la cuestión es... El chabón cagando está jugando con su Electrolab y dice... Esté donde estés. Electrolab Supervisión. Tu videojuego personal con super pantalla, auriculares estéreo... Y la mejor colección de cartuchos guión juegos intercambiables. Y acá lo vemos con un Martín, bro. Este es increíble. ¿Por qué con esa bebida, con ese trago? El Electrolab ahí con un juego que dice... ¿El que jugué yo? Crist Balbo. Para jugar y jugar en la playa, el colectivo, la pileta, el club o en algún lugar donde tu Family Game... No puedas acompañarte, ¿eh? De onda propagando de Family Game. Electrolab se juega por vos. Se juega con vos. Impresionante. Y mirá que interesante esto. La marca registrada está después de la A. No después de la B. Es como que registraron el nombre hasta la A nada más, pareciera, ¿no? Es muy loco esto, boludo. Es muy loco. ¿No será nada así como de diseño? No sé. ¿Será muy preciso eso? Y mirá acá. Los nuevos trucos para llegar al final más divertidos. Electrolab te presenta los mejores videojuegos para enfrentar desafíos alucinantes. Imposibles de contar. Tenés que jugarlos. Porque tienen todo lo que un game maníaco gigante como vos estuvo esperando. Pediros en los mejores videoclubs, jugueterías o casas de artículos para el hogar. Y mirá, son todos los juegos de Sachen. Silent Assault. Challenges of the Dragon. Sidewinder. Final Combat. Y Final Fighter. Y además, Galactic Crusader. Master 2. Hellfighter. Ah, Hellfighter. Strategist. Dancing Blocks. Mirá, quién está acá. Pipe B. El queridísimo Mr. Gimmick. Mirá. Hobby Al Race. Metal Fighter. Piram... Metal Fighter es un gran juego, me parece, ¿o no? Super juego. Piramid 1. Twin Eagle. Piramid 2. The World of Hard Games. Lucky Bingo. Poker 2. Honey Peach. ¿Honey Peach no es uno porno? Uy, ni idea. Y muchos más. Bueno, increíble la sección de Electrolab, porque ya es una sección. Perfecto. Seguimos con los juguitos de Family. Mirá, estrategia del Terminator 2, boludo. Me vendría bien utilizarla, porque no puedo pasar el nivel de este de la moto. Me parece un buen juego el Terminator 2 a mí, ¿eh? Y el Hawk, mirá. Uf. Lo tengo, así que también podríamos usar la guía. Es un juego de mierda el Hawk. Es un juego de mierda, pero es tan mierda que te da ganas de ver hasta dónde podés llegar. A mí me pasa eso. Bueno, top secret. Formula 1 Race. ¿Existe un truco capaz de darle turbo a tu auto? ¿Cómo? Dándole mayor velocidad. En el primer circuito mantenete del lado derecho de la pista entre el pianito y el auto. No es el Formula 1 Race que conocemos nosotros. Silver Star, Fericari Warriors 3, Gauntlet, Robocopter, Tortoise Ninja 2 y Dragon Ninja. ¿Cuál es el Dragon Ninja? El Dragon Ninja, el Bat Dude. Ah. Bueno, también era propaganda de un juego pirata, boludo. Te prometían lo que Nintendo no te daba. Es terrible, boludo. Es pirata total eso. Willow Life 4, 1943, Babel Bobble, Dick Tracy, Ocho Eyes, Ninja Gaiden 2, Kings of the Beach, Track and Field. Otra propaganda de un jueguito trucho. Un hermoso... Edu es este, no es el Electrolarm, mirá. Es la versión de Edu que tiene este cuadradito en el medio. Mirá, ahí se diferencian. Aburridísimo esto ya, mirá esta imagen, boludo. ¿Por qué me aburrís tanto con este juego? Sabes que los juegos de carreras me parece que me empezaron a gustar recién en la Play 1. El Tasmania, un juego que me gusta pero nunca pasé del primer nivel, me parece. Sí, me aburro un poco. Sí, es eso, un poco aburrido. Magical Taruruto, mirá que juegazo, boludo. Dinoland, todo de Sega. Una propaganda de Froggy. ¿Ves que ya, como yo antes te decía, este número es medio aburrido. Como que no hay nada que destaque demasiado. Seguimos con el Krusty Funhouse. Más propagandos de los mismos Families. Qué hermosos Arrasti, por Dios. Sí, sí, sí. Los dos, muy lindos. ¿A vos cuál te gusta el negro? Ambos, no puedo... Igual creo que la nostalgia me hace decirme por el otro. Y mirá, otro juego aburrido con una cara de un tipo... Durmiendo, básicamente. ¡Epa! ¿Esto ya lo habíamos visto? Esto no lo habíamos visto. Sí, obviamente propagandas de Master System. Pero de repente ¡Pah! Mirá lo que tenemos para vos. Unos anteojos negros. Tipo los de Arnold Schwarzenegger. De aspecto muy sospechoso, ¿viste? Esta pistola, la pistola me parece muy trucha. Me da trucho el diseño. Los joysticks, en cambio, me encantan de Master System. Y la consola también, es hermosa. Y nada, es una promoción de todo este pack de la Master System 3D. Dice, no te explican mucho más. Dicen que hay algo que es en 3D. Sí, sí. Es medio un fraude, ¿no? La Master System 3D. La Master System 3D es como el cine 3D de los 90, justamente. Es eso. Promoción y sigue la propaganda, ¿viste? Te da más información. Busca esta fabulosa promoción en todos estos lados. Master System acá, un juego de olimpiadas. Juegos de salón. Red de duro. Mal. Esta propaganda es muy loca, no se sabe qué están promocionando. Porque dice, Master System, está Sonic y se llegó el porco de spin supersónico. Que nadie puede tener el speech ese que repiten siempre. Ya. Ah, promocionan la consola con su mascota. Ponen los íconos ahí, ¿viste? Mirá, acá está Sonic, acá está esto y acá está este otro. Secretos de Master System. Mucho truco igual, o sea, poner ese aburrido para chuspear a la revista. Como material didáctico es aburrido, pero hay bastante data. Hay mucha información muy buena. Esto que me encanta. Ya lo vimos esto, ¿no? Sí, esto. Estos auriculares. Una sensación. Mirá, no sé si habíamos visto, por ejemplo, el Good Boy. El Good Boy sí lo habíamos visto. Sí, lo habíamos visto, pero no sé si tan grande. Es como que en este número... No, creo que el anterior estaba en el mismo tamaño. Sí, sí, sí. Que lo comparamos con la otra propaganda, que no era el Good Boy. Bueno, mirá. Esta propaganda de Game Mania está buenísima. Es buenísima porque vemos la revista y nos gustan más las propagandas que nos informen. Como muy loca, ¿no? Mirá la cantidad de colores, todos estos triángulos y todo. No dice demasiadas cosas graciosas igual. El surtido, el más completo surtido de cartridges. Me causa mucha gracia de eso. Y vemos el logo de Game Mania en grande, boludo. Mirá, podemos ver el dibujito, cómo está hecho y todo. Que es un bootleg del logo de Pac-Man. Caco, me moriría por ver el original de este dibujo. Me moriría, boludo. Y bueno, las cartas. Hay algunos que van al grano y ya piden el truquito. Pero hay otros, por ejemplo, esta. Hay unos que se ponen a la camiseta. Me llamo Carolina Beltramo. Tengo 15 años. Soy de Rosario y me encanta la revista. He probado algunas revistas españolas de videojuegos. Pero son aburridas y no se entiende nada. Me encanta eso. He probado algunas revistas. Como que digo, bueno, voy a probar usando esta revista. A ver cómo es mi vida, ¿viste? Como si fueran drogas, ¿viste? Y no se entiende nada. En cambio, Action Games es la mejor. Porque emplea un lenguaje simple, moderno y sin tecnicismo. No me pierdo ni un número. En el número uno, ustedes publicaron la estrategia de la sirenita. Y como yo tengo una consola Big Game de 8 games. Me compré el juego. Y gracias a la estrategia y trucos que ustedes publicaron. Y también la práctica y paciencia que tuve. En una semana llegué al final del juego. Todo pese a la... Este chabancito es un amor, boludo. Las cosas que te dicen son hermosas. Creo que si ustedes no publicaran las estrategias de los videojuegos. No se podría jugar. Muy bien. Ya que los cartuchos no traen manual de instrucciones. Lo felicito. Y después ya empieza a pedir los trucos. Bueno, palabras muy lindas los game maníacos. Claro, porque... No, eso es una cosa que diferenció. Hablando siempre de la diferencia entre el material original y lo pirata. Sí. Los que curtimos con material pirata nunca tuvimos manual de usuario. Claro. No existía el internet. Transmiten muy bien el sentir, lo que se dice, ¿no? Es como que ahí está el sentir. Este pibito, por ejemplo, va directo a este. Me causa gracia. Oiga, les escribo para decirles que tengo todos los números de la revista. Y que me re copa. También les doy algunos trucos. Va directo. El primero les decía para el Larry 1. No, no, el pibito. Es el chabón ese que va a coger. Después. Les agradezco muchísimo haber publicado en la primera edición de los Simpsons 1. Ya que gracias a estrategia llegué al final del juego. No es que me haga la canchera. Pero yo ya pasé otro juego. Como la sirenita. J.P. Double Dragon 2. La Tortura Ninja 2. Y Super Mario 3. En Action Games número 5. El señor Norberto y su hijo Martín preguntan cómo saltar las islas en la fase 3 de Battle Todos. Y acá te tira la solución de un desafío anterior. ¿Qué diferencia hay entre un Nintendo y un Family Game? Pregunta. A ver qué responde Action Games. Dios. Las diferencias entre Nintendo y Family Game son varias. Van desde la parte técnica hasta la comercial. Mirá como chamullan. Sería muy extenso enumerarlas. Por eso te aconsejamos que vayas a algún comercio que venda las dos máquinas y te hagas asesorar. Allí también te podrán ofrecer los catálogos de todos los tipos de juegos que vos pedís. Como habrás notado, no sos la única chila que escribe. Ni el miedo la embeteó con tanta elegancia. Hermosa la respuesta, boludo. Queridos amigos de Action Games, les escribo para felicitarlos por la revista. Primero, quisiera contradecir lo que dijo Mauro Cerícola en la edición número 4, ya que también conozco Canadá. Ah, y nos perdimos ese tiempo. Y pienso que la mejor revista de videogames es la que imprime Editorial Quark en la República Argentina. O sea, Action Games. También quisiera aclararle a todos los lectores de la revista que los concursos no son un fraude, ya que soy merecedor de uno de sus premios. Buenísimo. Capo, boludo. Aprovecho la oportunidad para sacarme algunas dudas. Vivo en Castelar y la revista no llega a una fecha determinada. ¿Por qué? ¿Está el Final Fight y el Super Street Fighter 2 de Super NES para Nintendo 8-bits? Bueno, ahora les tiro unos truquitos. Truquitos. Y bueno, muy linda carta. Muy linda carta. Uno dice... Uh, voy a leer todas, va a quedar re aburrido. Pero cada carta dice cosas, boludo. Totalmente inesperadas. La revista que publica Editorial Quark. Entonces, ese es uno de los nuestros. Sí, más loco. Un loquito. Porque era hacer cuando era niño y me imaginé lo que debe estar ahora. Es todo lo que nos inspiramos en Adersid para nuestro léxico, ¿no? Mirá que lindo juego, boludo. Y eso se supone que es de PC. De PC. Stunts de PC. Yo creo que es que lo jugué. Lo que pasa es que otro juego que es muy parecido también. ¿Cada de aquí? Ah, claro. ¿Qué es eso? Aventura Trucos Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Mirá que lindo, Caco. Guía de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Este año lo jugué de nuevo. Y lo gané. Uf. Qué lindo serían fuerte de nuevo. Me lo gano cada tanto. Es un juego que me gusta volver. Es un juego... ¿Se pone un poquito ahí? Es un juego que me gusta mucho volver a Indiana Jones and the Atlantis, boludo. Porque la música es excelente. Es divertido. Sí, 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 sí. Piratas espaciales. En arcades. Mirá esto, boludo. Jamás me crucé con esto. Pero le dieron el máximo. Sí. Tallaron toda la... Las bichitas. Acá está Nadefshla. Rarísimo ese nombre. ¿De qué procedencia es este apellido, no? Uf. Primer distribuidor autorizado de Big Game Argentina. Toda la línea de accesorios y títulos de cartridges para compatibles. Che, mirá qué huele lo que hicieron acá, boludo. De un pinball. Revío de un pinball. Y hay una foto acá del pinball de Terminator que está buenísimo. Lo vi en internet. Está como 200 lucas, boludo. Tomá. Qué bajón porque... Posta. Para mí es de las formas de videojuegos retro más... Más atractivas, sin duda. Son las últimas veces que fui a Mar del Plata judo, boludo. Hace unos meses. Un pinball. Me burro que jugaron clásico. Y encima barato. Un lugar muy barato, muy lindo, boludo. Mirá, esta propaganda es nueva. Game Park Club. El único centro de videojuegos que ofrece alquiler y venta de más de 400 títulos. Igual, decir 400 ya es poco. Para mí. Nadefshla nos prometía 600. Y creo que eso lo hablaba de Camdening. Sí, y hay otros que hablan de mil títulos, boludo. Así que empezamos mal, Game Park Club. Nombre flojo. Ahora sí, un clásico ya de... Ah, me dios, el top ten de action games. Hay otro top ten más. ¿Qué vos elegiste, Chava? Este es el... Qué sé yo, mirá. Una consola bit game. O sea, de bit game argentina. No sé. No sé por qué otro top ten, viste. Qué diferencia hay entre este top ten y el anterior, boludo. Y encima están como casi los mismos juegos. Debe ser el mismo, capaz. No, no es el mismo porque varían las tablas. ¿Qué era, señor, el top ten de action games? ¿Qué era el top ten de bit game? No, top ten action games 92. Top ten de action games, dices. Son unos ladris, boludo. No, ¿sabés qué me parece? Este, ten en cuenta lo siguiente. Este es el número de diciembre. Puede que este sea el top ten del año. Y este de acá... Ah, el action games 92. Claro. Ahí está. Ahí entiendo. Sí, te... Me gusta. Me gustaría poner... Me gusta, me gusta. Me gusta casi tanto como este logo de Intermode. Me encanta ese logo. ¿Quién es el winner de noviembre? Juan Cruz Ponce de León. Juan Cruz Ponce de León... Que ha parecido de los 90 ese. Se da en una cosa a Nintendo. Ponce de León. Nunca lo volví a escuchar después de ver en el 98. Mirá acá. Pachi de todo finalmente apareció. Que está... No había aparecido todavía. Pachi de todo en cartuchos de Family. Sigue. Promoción. Dos meses de éxito. Arrollador. Con tres pesos y la boleta de Pachi. Seguí cambiando tu cartucho por otro cuando se te cante. Y aprendí los nuevos trucos de cada juego. Bueno, es por gente como Pachi y yo pude realmente desarrollar mi capacidad de videojugador en mi niés por este tipo de promociones. Casi mil títulos en cartuchos. Street Fighter 2 oferta inclusive los publicados por Action Games. Cada cartucho tiene seis meses de garantía. Y acá de nuevo Pachi. En videogames de todo. Buenísimo acá dice. En cartuchos de Family y acá en videogames. Claro. Electrolab Family Game. En seis cuotas iguales. Bitgame. Al mejor precio del país. Nuevo Videorazer. La aventura sobre ruedas. Al mejor precio. Sega. Promoción Master System 3D. A precio de locos. No ponemos precios porque después se quejan nuestros competidores. Y en otro número este logo de Electrolab va a estar en grande. Y vamos a poder apreciar a la mascota de Electrolab. Buenísimo. Como quien no quiere la cosa ya evidentemente se terminó la revista. Porque esto es todo propaganda. La parte más divertida de todas. Y mira si en el top ahora está la PC por ejemplo. Ramos Game. Ahora en Ramos Mejía. Toda la línea de consolas, accesorios y todos los títulos en cartridges. Incluido de juegos de los pitufos. Top 10 de PC. Y mira esta propaganda. Me parte el alma un poco. Imagino que es un viejito el que tiene este negocio antiguo. Ruedes propagando en la revista Looping. Sí. Me lleva a eso. Excepto esto. Llegó el mejor Joystick. Con esa mezcla de tipografías. Para su Family Game. Apalanca. Y también la línea Atari. Mod Winner. Ah, modelo Winner. Modelo Standard. Modelo Stead. Star Wars. L-Combo. De siempre los mejores. Radí. Bueno, llegamos no a Garfio. No a Family Games. Sino a... Al rubro 69. A Kutaku. Raptando a niños. Kutaku ya como agrandando su cien pies humano. Bueno, si no sabés de lo que hablamos, les diría que vayan a ver los videos anteriores. Que sigo buscando a nintendistas. Sí, pensé. Ahora está en... ¿Por qué buscan a... ¿Cuántos nintendistas necesitas, Taku? Que están todos los meses y están reclutando a nintendistas. Vos fíjate lo siguiente. Que los números anteriores desarrollaban más el concepto de buscar a nintendistas. Ahora solamente dice que los busca. Así que ya tiene varios. Pero necesita más. Boludo, qué planeaba. Me dijiste... A ver, está bien. Vamos a hacer el ejercicio psicológico de pensar. Yo ponéle que me considero un nintendista. Y digo, epa. Esto es para mí. Lo llamo a Taku. O peor, voy. Es que sí. Hola. Iba, porque tenés un número de teléfono. Vengo porque... Vengo porque me dijeron... Porque vi acá en el Action Game que estaban buscando nintendistas. ¿Y qué me dice Taku? ¿Qué me hace Taku a partir de ahí, boludo? Déjenme las cajas de comentarios. Family Game. El mejor regalo para los chicos a mejor precio. Más de 800 títulos en cartuchos. Todos los accesorios. Me gusta títulos en cartuchos. Lo entendieron. Para 8 bits. Y también, mirá. Game8 y Supervisión. ¿Te acordás que habíamos visto una propaganda? Sí. ¿Una consolita que no sabíamos qué era? ¿Estaba en este? Está en este. Esta consolita que habíamos visto en el video anterior. Que no sabíamos cómo mierda se llamaba, pero que nos llamaba muchísimo la atención. ¿Y se veía este mismo tamaño o se veía más chica? Se veía este mismo tamaño. Ajá. Es esta. Es la... La Gamate. La Gamate. Gamate. Se puede buscar en YouTube videos de todos los juegos de Gamate y Supervisión. Qué bien. Un poquito de cada juego. ¿Viste? Es un chabón que los compiló y los puso ahí sin ningún tipo de... No iba hablando ni nada. Simplemente los juegos uno atrás del otro. Unos segundos de cada uno. Muy interesante. Muy interesante. Juguetería Mikis. Y esto es buenísimo. ¿Por qué Crusty ahí en el medio? Quinjo. SRL. Detrás de este logo existe una verdadera vocación de servir a nuestros clientes con seriedad y responsabilidad. Bueno. ¿Y ponés a Crusty? ¿Ponés a Crusty? Y digo, bueno, está bien. ¿Qué es lo que hacen? Fueron distinguidos como medalla de oro. Quinjo en 1992. Carlos Polastri. Robert. Medalla de oro. Quinjo. ¿Por qué distinguidos? Pero además, ¿a qué mérito? Norberto Giordano. Practi Video. Video AGB. Mancuso Cinearte. Tenemos la más amplia variedad en juegos de videogames. Crusty Funhouse. Street Fighter 2. Robocop 4. Valería de 92. Mirá qué lindo. Ending Man 2. Palené. 85 pesos. Super Action Set. Con un cartucho Nintendo, un adaptador y un cartucho de 8 bits de 140. Son Son Game, no dice precio. Pero bueno, este es el coso. No, no. Super Action Set. A parecer Action Set es el Nintendo, el Nintendo, el Nestrucho. Sí. Mariciera. Te viene con un juego y un adaptador para poder usar los cartuchos de Family. Boludo, qué confusa esta página. Y a la vez, qué clara también, ¿no? Esos, boludo, es la mitad del sueldo de un empleado normal de esa época. Sí, 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 sí. Mucha guita. Esto me encanta. Esto es lo más lindo que hay, boludo. Me venía una remera. Cartuchos para Family. Ventas por mayor únicamente. Sí. Es un cartucho. Sí, 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 hermoso. Llámanos por teléfono y compré tu Family Game. Muy corta. Programas PC, juegos más juegos. Toma el control de tu diversión al comando de Connie Family y la línea más completa de videogames que ganaron los hogares de Europa y... Y no dice nada más. De Europa y... Taca. Listo. Nos cobran por letra, al parecer. Ahí se acordaron. Mirá la siguiente metamorfosis de enano. Enano Computación. Enano Computación. Todos los juegos para PC, amiga, cómodo. Capaz que hay uno que era soft y otro que era enano. Sí, porque al comienzo de ese número... Decían enano soft. O capaz que tiene varios nombres. Son Son Game. Que te acuerdas que habían pagado una página entera en el número anterior. Ahora se pasaron. No les sirvió tanto. Pero les sirvió. Sí, sí. Evidentemente porque pagaron media página esta vez. Claro. Hola chicos de Bariloche. Apolo Game. Marconi Hogar. Game City. Es Natal y Manía. Family Games, entre comillas. Sega la intenta. Esta cabeza. Esa, boludo. Videoclub. Expo Video. Lanús. Ventas por mayor y menor. Family Game. NTD. Y la más amplia línea de cartuchos. Club de Video. La casita. Y acá el de los chetos, boludo. Space Station. Igual que en USA. Alto Palermo Shopping. Local 201. Que se vayan... Lo dejaron ahí al final de todo. Sí. Que se vayan a sentar al bidet. Esto. Estos sucios. Y bueno. El final que viene siendo el poster final de todos los números hasta ahora. Me encanta que sea que haya un ending. Que sea siempre el mismo. Todas las consolas. Es el tema de Super Nintendo. Bueno, Caco. Otro número más que se pasa. Y ahora debemos volver al presente. Hacer los cargos de nuestras responsabilidades. Entonces, bueno. Les vamos a pedir que si les gustan los videos que hacemos. Se suscriban al canal. Y si nos quieren hacer el aguante. Que compartan el canal con sus amigos y amigas entusiastas del Action Games. Porque es la única manera que tenemos de tener más seguidores. ¿De qué más hay que decir? Activen la campanita para enterarse de cuándo subimos un video nuevo. Y los invitamos a que nos sigan en Instagram. Donde subimos material. Que por ahí no tiene un contenido tan fuerte como para dedicarles un video. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chao.